Y este calorcito que... Sabroso Sabrosón, sabrosón Sabroso como, bueno Como todo en esta vida Como todo en esta vida Aguirre, tenemos ya aquí la sorpresa Una amiga mía muy querida Totalmente fitness, obviamente es mi amiga Es fitness también Qué sorpresota, eh Tráetela, tráetela la palabra ¿Qué te parece si la presentamos? Sí, de una vez, de una vez, la gente está esperando Te voy a dar el honor de que tú la presentes ¿En la etapa? Ándale ¿Puedo ir por allá? Es un honor Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Vuelta, vuelta Ten cuidado con él Vente, vente para acá Ten cuidado con él ¿Cómo te llamas? Yukari Yukari, ¿de dónde vienes Yukari? De Culiacán, Sinaloa Ah, ya suéltame Yukari ¿Por qué te llamas Yukari? ¿Qué quiere decir Yukari? Yukari, Yukari Mi mamá escuchó un nombre japonés Y se le antojó y así me puso Nada más se le antojó a la mamá ¿Te hablan Yukari? ¿Te hablan? ¿Quién te está hablando allá? Ay, no sé ¿Un niño se ha perdido allá? No sé, pero mira Oye, esa moneda no es tuya No, Yukari, no, no es tuya Ay, no, 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 no es mía No es tuya Ya déjala No, porque es que pensé que ya había algo Pero bueno Oye, Dalila Muchas gracias Pues le damos la bienvenida a tu amiga Que la verdad te luciste al traerla Yukari, bienvenida Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Estoy agradecida de estar aquí en su programa Ay, Dios mío Está preciosa Y educada ¿Qué más querías? Yo el día de hoy me puse lentes Porque no quiero que en casa Vean o se percaten Lo que yo estoy mirando Así que así nadie se va a dar cuenta De lo que estoy viendo ¿Ok? Me voy a chivear Nadie Dalila Tenemos muchas